Y seguimos adelante con el ritmo y el sabor La estrella A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio un palo, un palo me dio un palito Mirar como me he quedado montado en el caballito Madera que me dio un palo, un palo me dio un palito Mirar como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo Bagatran, Bacatran, Bacatran, Pacatran, California, Pacatran a caballito de palo, a caballito de palo Nos vamos bailando Por todo Sonora Sinaloa Nayarit La Nueva Herencia Musical Pacatran, Bacatran, 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 Bacatran Así me muevo en el caballito Así me muevo en mi caballito Madera que me dio un palo, un palo me dio un palito Mirar como me he quedado montado en el caballito Madera que me dio un palo, un palo me dio un palito Mirar como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo Aca Trampa, 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 aca Tr A caballito de pano, a caballito de pano. A caballito de pano.